Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Muchos ritmos yo he traído Pero como este ninguno Salsa y control y sabores te tiene Mi ritmo es número uno Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Cuando empiezas a bailar El cuerpo a ti se te mueve Tú te das cuenta pero sé que no quieres Que mi ritmo a ti te obligue Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Yo te traigo un fiel candestembo Con otros ha competido Siempre mi ritmo se mantiene al frente No hay duda es número uno Es precioso No hay duda es número uno Mi ritmo es número uno Boco, co, 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 co Mi ritmo es número uno Porque traigo algo nuevo y tiene sabor Mi ritmo es número uno Hoy baño en la conja y pito en el bongo Mi ritmo es número uno Cuando empiezas a bailar Tú sí sientes el sabor Mi ritmo es número uno Suelo que tiene salsa, saocos, saocos y control Mi ritmo es número uno Mi ritmo es bueno, mi ritmo es bueno Mi ritmo es bueno, mi ritmo es bueno Mi ritmo es número uno Oye mulata lo que traigo es sabor Despacio sonar ¡Gracias! 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 Despacio sonar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.